¡Buenos días, Jafis! Buenos días, Salogu. Salogu, pasé la noche en vela. Le recé a Dios, implorándole que alejara a Ibrahim. No pude pegar un ojo en toda la noche. No tienes de qué preocuparte. Ya lo he resuelto. ¿Resuelto cómo? Acabo de ir de compras. ¿Y? Mira. ¿Qué es eso? Un arma. No soy ciego, sé lo que es, pero... ¿Qué piensas hacer con esa arma? Es la única manera de tratar a Ibrahim. Le mostraré... Le mostraré que no estamos indefensos. No seguiremos viendo cómo se va con todo lo que ganamos. ¿Qué estás diciendo, Salogu? ¿Cómo enfrentarnos a un hombre como Ibrahim? Que Dios nos ayude, pero si nos volvemos asesinos. Salogu, que Dios no lo permita, pero no quiero terminar en prisión. Ah, descuida. No planeo ser un asesino, pero hay que hacer algo para detenerlo. Jafis no solo nos quitará nuestro dinero, sino que deshonrará nuestros nombres. Yo no abrí este negocio para darle nuestro dinero a él. No lo haré. Jafis, hay que hacer algo para detener a ese hombre. Nadie puede venir a robarme. Dios, protégenos, por favor. Departamento de Justicia, Centro Penitenciario y Detención. Padre, te rasuraste. Es nuevo, pero hijo, escucha, te tengo una sorpresa. ¿Madre? Hamza, hijo, mírate. Sí, está un poco larga. Madre, ahora que te veo, soy la persona más feliz. Hamza, hijo, perdóname. No puedo venir a verte por Gulú. No me deja, pero siempre estás en mis oraciones. No llores, madre, por favor. No llores. Hijo, has cambiado mucho. Sí, he cambiado mucho. Hamza, ¿todo ha estado en orden aquí adentro? Sí, bien, padre. En orden. Madre. Ay, hijo. Esta conciencia me atormenta. Todo acabará. Sí, me merezco lo que ocurra. ¿Qué sabes del juicio? ¿Te han dicho algo? Sí. Pronto, padre. Pronto. Mi destino está en sus manos. Mi Dios siempre ayuda a quien se arrepiente de lo que ha hecho. Madre, yo merezco morir. Aún si Dios me perdona, yo no me perdonaré. Desearía haber muerto yo en lugar del señor Muzafer. Madre, ¿y mi sobrino? Está bien. Ha crecido. Se acabó el tiempo. Ya que he visto tu rostro, estoy listo para morir. Oh, hijo. Madre. Hamza. Padre. Cuídense mucho, ¿bien? Sí, hijo. ¿Está todo listo? Así es, señora. Ya todo está listo. Estos manteles no. Colócalos blancos. Y quiero rosas blancas. Quita esas rojas de ahí. Todo debía estar listo para esta hora. Todo está listo, señora Serap. Cambiaremos los manteles. Tú también. Cámbiate. Los invitados llegarán pronto. ¿Mi madre está arriba? No. Salió en la mañana, pero no dijo dónde iba. Dejamos a Ferali durmiendo. Cámbiate. Cámbiate. Pensaste en lo que te dije. Volverás conmigo. No puedo, Senzir. No puedo dejar a Musaferali. Es obvio que prefieres esa casa que la mía. ¿No es verdad? Claro que no. ¿Cómo puedes decir eso? Eh, ¿extrañas a tu hijo? Ah, claro que lo extraño. Ah, entonces me entiendes. No conozco a mi nieto. Quiero hacerlo. Soy su abuelo. Tengo derecho a verlo. No, Senzir. Sabes que Gulu no lo permitirá. Entonces invítalo a pasear. No puedo hacer eso. Puedes traerlo aquí. Nadie lo sabrá. Lo veré y podré tenerlo entre mis brazos. Vamos, Hera. Sí. ¿No es el capataz de la señora Serap? ¿Qué hace aquí? Es él. De seguro, la señora lo envió a espiarnos. Cierren la boca. ¿Qué quieres, Resit? ¿Vienes a decirnos algo? Solo vine a sentarme y a tomar un té. Cielos, ¿así es como tratan a los visitantes? Pregunto, ¿vienes de tan lejos por un té? Ya no volveré al campo. Tranquilos. No vine a perjudicarlos. La señora Serap también me arruinó. Ya no soy capataz. No hay duda, es un espía. ¿Crees acaso que somos estúpidos? Bueno, ya, cierren la boca. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Otra vez. ¿Qué hiciste? Visité las casas. Y hablé con todos. ¿Qué dijeron? Están de acuerdo. Sí. Muy bien. Muy bien hecho, amigo Kemal. Nos has mostrado a tiempo el camino correcto a todos. Así se hace. No será fácil, deben prepararse. Lo primero que harán será tratar de dividirnos con sobornos. Si alguno cae en la trampa, todo terminará. Así es como los obreros de la planta se unieron hace tiempo y recibieron más de lo que pidieron. Es posible. Solo debemos unirnos. Unidos. Siempre unidos. No nos detendrán. ¿Bien? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Vayamos a decírselo a la señora Serap. Yo iré, Yilmaz. Le diré nuestra decisión. Está bien, hermano. Ah, bienvenido. Serap, qué elegante. Estás deslumbrante, como siempre. Gracias. Adelante. En primer lugar, les agradezco a todos por aceptar mi invitación. Hoy es un año más de llevar el nombre de Serap. Mi esposo Musafer fue quien me apoyó en esto y no podría haberlo logrado sin su ayuda. Respetando su memoria, siempre ha sido y será mi deber cumplir sus deseos. Por eso, quiero compartir otra gran noticia esta noche. Las tierras de Karajazán que Musafer deseaba comprar son parte de la familia de Inshaslam. ¡Vaya! ¡Qué maravilloso! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Gracias de nuevo por compartir este día tan especial conmigo. Brindemos. Levantemos las copas por Serap. Por Serap. Merci. Gracias. Ese fue un gran discurso, Serap. Gracias. Señor Kemal. ¿Puedes llamar a la señora? Ah, lo siento, pero la señora Serap no está disponible en este momento. Está dando una fiesta muy especial en casa. ¿Le gustaría pasar? Serap. ¿Podemos hablar? Sí, Kemal. Que desea. ¿Puede ser en privado? Puede decir lo que quiera aquí. Bien. Como desee. Vine a decir cuál fue nuestra decisión. Aceptaron mi trato. Trabajarán para mí. Los que vinieron no se habían dado cuenta de su error. ¿A qué se refiere? Nuestra decisión fue rechazar el trato. No seremos sus empleados. ¿Eso dicen? Entonces no me queda otra opción que echarlos de mis tierras. Recomiendo que lo reconsideren. La señora Serap les hizo una oferta justa. Si fuera usted, les diría a todos que la acepten. No necesitamos su consejo. Ni ellos, ni yo. Insolente. Si terminaste, Yulizar te mostrará la salida. No te metas con los aldeanos. Cambia de opinión. O juro que te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Ha ido muy lejos. Ahora váyase. Y no dude que iré aún más lejos, señor. Disculpen todos. Llame a la policía en la mañana. Que echen a esa gente de mi tierra. Si no aceptan mis condiciones, deben irse de ahí. Lo haré. Jafis. ¿Qué ocurre, Salogo? Salogo. ¿Escondiste bien el dinero? Así es. ¿Dónde? En un lugar muy seguro. Bien. Bien. No se ve a nadie por aquí. Sí. Vamos a ver. ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces con eso, Salogo? ¿Acaso vas a llevar siempre esa cosa encima? ¿Y dónde debo llevarla? ¿Qué tal si la llevo en una bandeja sobre mi cabeza? ¿Te parece bien así? ¿Está cargada? Por favor, dime si lo está. ¿Lo está? No. Ah, bien. Por supuesto que lo está. ¿Qué es lo que esperabas? Está cargada. Para allá. Para allá. No me apuntes con eso. Vamos, tranquilo. Todo está bajo control. Sé muy bien lo que hago. Todo está bien. Vamos. Aleja eso de mí y ponlo en el cajón. No me asustes. Ve y guarda esa arma de una vez, Salogo. Vamos. ¡Basta! ¡Qué exagerado! Por Dios. Voy. ¿Ahora estás feliz? Buenas noches. ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que ya cerraron. Sé que es muy tarde, pero quisiera beber un trago. Sí, Semcir. Entra. Ya hice la llamada. El comandante nos va a ayudar. Bien. Antes de irme, le traje un regalo. ¿Por qué? Bueno, hoy es su cumpleaños, ¿no? No puedo aceptarlo. No me rechace. No puedo aceptarlo. Por favor, no insista. Bien. Espero que algún día lo acepte. Iré con la policía a las tierras mañana. Esté tranquila. Lo vamos a resolver todo. Gracias, Sor Han. De nada. Hasta luego. Adiós. Ya nos vamos. Señor, tengo algo que decirle. Fui al café del pueblo hoy. Todos hablan de la compra de las tierras que hizo la señora. Fue al grano. Sí. Pensé que era buena idea que usted supiera lo que están tramando. Ah, yo tenía razón. el que está detrás de todo es Kemal. Lo vi con mis propios ojos. Él los está incitando. Digo esto por si necesita alguien a su servicio. Alguien en quien pueda confiar y que no sea un cobarde. ¿De acuerdo? Alguien como tú. Así es. Pues si me necesita, estoy a su disposición, señor. ¿Por qué quemarse las manos? ¿Por qué? No hace falta. Sí se tienen unas pinzas. ¿Lo entiende? Pinzas. Y dime, ¿qué pides a cambio? Pues, si logra hablar con la señora y que me nombre Capataz de nuevo, sería suficiente. ¿De acuerdo? Lo veremos. Dios lo bendiga. Necesitamos estar preparados. Así es. Ella hará cualquier cosa. Deberíamos cosechar de inmediato. Oye, Kemal. Debiste quedarte con tu esposa. Yo estoy aquí. No, Gilmas. Estaré aquí hasta solucionarlo. Quizás ya no venga. Te lo dije. Estuve rezando toda la noche. Dios me ha escuchado a tiempo y se deshizo de ese miserable. En verdad, mi voz es más fuerte cuando rezo. No se acercará a nosotros nunca más. Debes olvidar esa arma. Vamos. Vamos. No vino hoy, ¿no? Pero, ¿y si viene mañana? ¿No? Qué bueno. Y no había venido todos los días desde que abrimos la taberna. Sí. Cierto. Todos los días. Sí. Quizás halló un mejor lugar que esté a dónde ir. Ya no vendrá más. Vamos, vamos a casa. ¿Yilmaz? Buenos días Hay quejas de ustedes Están ocupando Las tierras de otra persona Son de la señora Serab No pueden cosechar nada Estas son sus tierras Requieren su permiso No hemos cosechado nada aún ¿Nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la ley Serabdín Chazlán compró estas tierras Todo es de ella Comandante Si estas tierras necesitan escrituras Entonces Dios será aquí en la saga Si no negocian Perderán la cosecha también La señora Serabdín les pagará Por cosechar sus cultivos Y limpiar las tierras ¡Que se trague su dinero! ¡Chau! Entonces habrá consecuencias No tenemos más opción Que culparlos a todos por invasión Bien, entonces háganlo ¡Qué mal! Tu terquedad no traerá nada bueno Tendré que pedirles que abandonen sus casas Cuando regrese con una orden No Llevemos esto a ese nivel La ley es la ley No hay nada que puedan hacer Vamos Abre la boca Ábrela ¡Ah! Muy bien, hijo Muy bien Gulu ¿A dónde llegará este problema con las tierras? No es bueno meterse con la gente pobre Mantente al margen Gulu Se me ocurrió algo Llevaré a Musafer Ali a pasear por el río Será bueno para él tomar aire fresco Antes de que haga frío ¿Al río? ¿Y esa idea? Bueno, solo se me ocurrió Pero si no quieres, no iremos Era solo Para que tomara aire fresco Es todo Muy bien Yacin puede llevarlos Bien Gracias Ven aquí, bebé Dios bendiga tus manos Tu comida es tan buena Como la comida que cocina Seiyare Mi esposa es la mejor cocinera del mundo ¿Qué te ocurre? Estás muy hablador No habías hablado mucho últimamente ¿Crees que es posible no hablarte? También había otros asuntos ¿Qué asuntos? Asuntos ¿Qué asuntos, Salogu? Tuvimos un problema Pero se solucionó ¿Problema? ¿Qué ocurrió? ¿Tiene que ver con el golpe en tu cabeza? No es nada importante En serio También te descuidé Perdóname Está bien, te perdono Pero estaba preocupada Tenía hasta dolores de estómago por ti Parecías distraído Y no me explicabas nada No me hagas esas cosas Está bien Pero ya se acabó Salgamos Déjame llevarte a un lindo lugar ¿No estás aburrida aquí? ¿A dónde? No te lo diré ¿Debo vestirme elegante? Tú siempre estás elegante, mi sultana Por Dios Comamos La policía no puede echar a los aldeanos A sus casas de inmediato En primer lugar Vamos a tener que solicitar una evacuación Pero eso puede llevar tiempo Y si lleva demasiado Será imposible compensar la pérdida ¿Qué haremos? ¿Cuánto resistirán? Quizás no podemos echarlos aún Pero podemos limpiar las tierras Así ganaremos tiempo Y eso no es cruel Lo perderán todo Serap Quizás debamos ser más rudos Para mostrar que hablamos en serio Si no No vamos a poder con ellos Si Musafer estuviera Créame cuando le digo que él haría lo mismo ¿Cree que él obtuvo todas sus propiedades sin estimar a nadie? Bueno Le diré a Yasin que envíe los tractores No creo Que el señor Yasin pueda con esto Sería mejor enviar A alguien astuto que sepa tratar con los aldeanos ¿Tiene a alguien? Así es Miren los tractores Esta gente no desperdicia su tiempo No abandonen sus lugares No pueden aplastarnos Le romperé el cuello al que se mueva Ya escucharon ¡Esperen! ¡Alto! 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 ¡Esperen! ¡Alto! Muévanse de ahí No lo haremos, Resid Tendrás que aplastarnos No sabes lo que dices Les ordeno que se muevan ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Eh? Vamos Se los estoy pidiendo por las buenas Vendido Eres un miserable ¿No tienes honor? ¿De qué está hablando? Oigan Los campos deben ser limpiados O lo hacen ustedes voluntariamente O tendremos que avanzar Y podrían salir lastimados Si ese tractor se mueve Lo lamentarás, Resid Escúchenme Estas tierras tienen dueño Son de la señora Serab Tiene el título No hay nada que ustedes puedan hacer ¿Se quedarán allí? Avanza ¡Avanza, te digo! ¿Nos aplastará? Eres un cobarde ¡Hazte a un lado! ¡Muévete! ¡Eres un inútil! Oigan Última advertencia ¡Muévanse! Lo digo en serio ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Idiotas! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Idiotas! ¡Ya verán! ¡Se arrepentirán! ¡Esto no se ha acabado! Serab nos echará a todos de estas tierras ¡Esto no ha terminado! ¡Ya verán! ¡Envíale nuestros saludos! ¡Ya verán! ¡Y a ese abogado suyo! ¡Vuelve pronto, Resid! ¡Me las pagarán! ¡Detente aquí! ¡Tía! Cine Ercilles Hola, ¿qué haces aquí? Vine el doctor ¿Doctor? ¿Pero por qué? ¿Por eso? ¿Por qué? Estoy embarazada Me acabo de enterar ¿Ya no es secreto? Claro que no Kemal está feliz ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué alegría! Finalmente Estoy muy feliz por ustedes ¡Felicidades! Gracias Que el de ustedes llegue pronto Eso espero Hasta luego Adiós ¿Se le ve muy feliz? Será un sobrino de Musafer Todo un miembro de esta familia Vamos, andando Cine Ercilles Dime, ¿tienes buenas noticias? Me temo que no, señor Están locos Los tractores los iban a aplastar Y no se movieron Se mantuvieron de pie En medio de los cultivos ¿Y tú qué hiciste? Debiste presionar Eso fue exactamente Lo que hice, señor Pero Comenzaron a arrojarnos rocas Y tuvimos que huir Han enloquecido Y eso no es todo También Le enviaron saludos a usted ¿Es en serio? ¿Ese es tu ingenio? Sal de mi vista Le juro que hice lo que pude Pero el líder Kemal Les dice todo lo que deben hacer Antes que nada Debemos deshacernos de él No aspires a más De lo que puedes tener Ya veo por qué la señora No te aprecia No te aprecia Te aprecia Jashin Mientras estamos aquí ¿Podrías ir por algo al mercado? ¿Qué desea? Lana. Le voy a tejer un suéter al bebé. Muy bien. ¿De qué color? Azul. Dos bastará. Te esperamos aquí. Bien. No tardaré. Bien. Gracias a Dios. Me dejaste conocerlo. Es un niño hermoso. Sí. Creo que tiene mis ojos. Dios, eres muy hermoso. Sí lo eres. Muzafer Ali, él es tu abuelo. Sí, soy tu abuelo. Soy tu abuelo. Y tú eres mi nieto. Eres mi sangre, pequeño. Lo eres. Ven. Ven acá. Xeha, gracias por traerlo. Ya puedo descansar en paz. Vamos. ¿Vieron cómo recituyó como una rata? Si se atreve a volver, no solo serán rocas. En serio. Hicimos un buen trabajo, Gilmas. No volverán tan pronto. Espera aquí. Saludos. ¿Podemos hablar un momento, Kemal? Váyanse a casa. Diga, ¿qué quiere? Tengo una oferta para usted, Kemal. ¿Cuál? Veo que el resto de los aldeanos aceptarían la oferta de la señora Serap, pero no lo hacen por ti. Te tienen respeto. Sin embargo, esto los afectará a ellos tanto como te afectará a ti. ¿Cuál es la oferta, señor Orhan? Escucho. Bien. Ofrezco pagarte el valor de tu tierra. Puedes irte de aquí y comprar otra tierra en otro lugar. A cambio, podrías calmar los ánimos y así aplacar la rebeldía de toda esta gente. ¿Por qué cree que aceptaré eso? Mis años en la política me han enseñado algo. Todos tienen un precio, Kemal. Este cheque de la señora Serap puede ir al banco y cobrarlo cuando quiera. Me temo que sus años en la política no valieron. No todos tienen un precio. Ahora lárguese de aquí y no vuelva. Andando. Buenas noches, Jalide. Siento mucho venir sin haber avisado. Hay cosas que quiero hablar contigo. ¿Podemos? Sí, claro. Bienvenido. Con permiso. Señora. ¿Qué sucede? La señora Paquí se ha venido a verla. Jalide, no he podido dejar de pensar en esto. Cuando estuve en Ankara, escuché rumores muy desagradables. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? En verdad, Orhan no renunció al Partido Demócrata. Tiene deudas y es por su adicción al juego. Se ha quedado sin nada. Pero peor aún, es que se unió con personas inadecuadas para pagar sus deudas. Y esa es la razón por la cual lo expulsaron del partido. ¿Estás seguro de eso? ¿Crees que sea verdad? Orhan lo niega, pero cuando el río suena, es porque piedras trae. Estoy sorprendida. Orhan siempre fue un hombre muy honesto. También lo estoy. Pero he venido por algo más. Llamó mi atención que Orhan está extremadamente interesado en acercarse a la señora Serap. Aunque no puedo negar que un caballero como él tenga oportunidad, naturalmente todo esto me está confundiendo un poco. Seger me dijo que se divorciarán. No podía soportar el interés de Orhan por Serap. Temo que las cosas sean más complicadas de lo que creemos. Creo que Orhan quiere ocupar el lugar de Muzafer. No puedo permitir que nadie tome el control de esas tierras. Lo sé, Jalide. Por eso quería venir a advertirte. Quizás puedas hacer algo para detenerlo. Para evitar la competitividad de la humanidad. Ll throws a más será e girar. Descordinatelos ayer conelly. Mejoraríaime,